El jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Néstor Roncaglia, junto a la subjefe de la institución, Comisario General Mabel Franco, estuvieron en la ciudad de Rosario en la restauración y nuevo emplazamiento del monumento a los policías federales caídos en cumplimiento del deber. El acto tuvo lugar en la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina. La idea era de restaurar el monumento que es lo que ustedes hoy pueden ver. Está mucho mejor ubicado, se trabajó con mucho cariño, porque todos los policías sabemos el dolor que representa cuando un camarada, un amigo, muere en cumplimiento del deber. Eso no lo debemos olvidar nunca. Recién el Padre hacía referencia que ese héroe que pasa la inmortalidad y muere, muere con la sociedad. Cuando ingresamos a la policía, no ingresamos para morir, ingresamos para servir de la sociedad. Pero sabemos que nuestro trabajo tiene sus riesgos, tiene sus riesgos, lo sabemos, lo afrontamos, para eso estamos. La sociedad toda nos necesita. Y ahí viene también nuestra obligación que tenemos frente a nuestros héroes que dieron la vida, de trabajar bien con la sociedad, cada día mejor y más, y hacer bien las cosas. Es una forma de honrarlo, porque muchas veces los honramos con la palabra y la teoría, y la verdad que hay que honrarlo también con la acción, con lo que hacemos a diario, con la práctica, con nuestro trabajo. También los quiero felicitar, porque Rosario, la delegación Rosario, está trabajando muy, pero muy bien, la verdad. En estos últimos tiempos que hacemos un seguimiento de los resultados laborales, los aprovecho para felicitarlos a todos, a los jefes, porque cuando hay una buena conducción, hay buenos resultados. Como yo siempre digo, el destino lo va a hacer mi jefe. Cuando hay una buena conducción, la gente acompaña, está motivado, y trabaja con mucha pasión y se ve los resultados. Aunque nos maten, a que nos llenan, aunque nos incurien, aunque nos aplaudan, debemos seguir siempre para adelante. Con el pecho bien erguido, la frente levantada, siempre fieles a nuestros ideales, y a nuestra abogación de servicio. Muchas gracias.